Celso Gamboa, magistrado de la Sala Tercera de Costa Rica, fue suspendido por tres meses por la investigación que adelantan las autoridades de este país por el presunto tráfico de influencias que benefició a un empresario para la importación de cemento chino. La decisión fue tomada por la Corte Plena en una jornada que estuvo interrumpida por recusaciones, pero que tras largas horas resolvió en la separación del magistrado. A Gamboa se le investiga por sus relaciones con el empresario Juan Carlos Bolaños, con quien se le vincula luego de que saliera a la luz pública que ambos habían realizado un viaje en el año 2016 a Panamá. A pesar de que el magistrado asegura que él viajó solo y que coincidió con Bolaños por pura casualidad, la investigación advierte que ambos boletos fueron comprados por el empresario costarricense con la misma tarjeta de crédito. Pagué mi boleto de mi propio dinero y no viajé con ningún costarricense al país vecino. Lo sostengo, me desplacé solo y allá fui recibido por una persona para actividades de carácter privado, no comerciales, ajenas a mi cargo y labor profesional. Me seguiré defendiendo ante la instancia correspondiente, fuera de juicios mediáticos, en total respeto a la ley. El caso del cementazo ha puesto al descubierto una presunta red de tráfico de influencias, políticos, diputados y hasta el mismísimo presidente de la república han sido aludidos.